En nuestras manos abrigadas, pronto se deforma en el ser, que las rodillas vacilantes se aflacen con seguridad. Vos prometido, un salvador, con sanción, la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo te ama libertad. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo te ama libertad. Los ojos de los hombres ciegos, entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos, ya con sorpresa se abrirán. Los ojos andan, los cielos ven, los sordos oyen que el mundo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo te ama libertad. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo te ama libertad. Que todo baño se levante, espero los montes por bajar. Que los troncitos se endurecen, y los cerro puesca llanarán. Nuestros caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Jesús, amor del mensajero, desde lo alto alza su voz. Sin miedo grita, pregonero, que tus noticias juegan a sol. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, ven Señor, ven que tu pueblo clama libertad.